Bien que me decías, que esa amistad no convenía Echarle gana a los estudios, para un mejor futuro Pero me gustó la calle, y no niego que soy vago Cuando me metí en problemas, y es que amigos se quitaron Jefa, no soy el de ayer, por usted cambié Porque la amo, usted es todo pa' mí Jefa, sé que le fallé, que la dañé Pero he cambiado, no soy el mismo de ayer DJ Sears en el beat DJ Sears en el beat Jefa, no soy el de ayer, por usted cambié Porque la amo, usted es todo pa' mí Jefa, sé que le fallé, que la dañé Pero he cambiado, no soy el mismo de ayer DJ Sears en el beat DJ Sears en el beat DJ Sears en el beat Jefa, no soy el de ayer, por usted cambié Porque la amo, usted es todo pa' mí Jefa, sé que le fallé, que la dañé Pero he cambiado, no soy el mismo de ayer DJ Sears en el beat DJ Sears en el beat DJ Sears en el beat Gracias por ver el video.